Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amarga y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amarga y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Me avergüenza ver que ya no puedes irte conmigo Y quedas a conocer que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden en la distancia Porque tu amor es cercano como una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amarga y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amarga y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí Amarga y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí Amarga y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí Amarga y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí Amarga y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Malas mujeres no tienen corazón Mátala, 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 mátala No tienen corazón malas mujeres Mátala, 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 ay mala mujer